Tuvo un accidente de Carlos Ventura. El hermano de Luis. Qué bravo eso. Exactamente. Ayer a las 5 de la tarde en la Panamericana volvía de realizar un trabajo en Paraná. Venía acompañado de repente un auto a toda velocidad, porque él iba a unos 80 kilómetros aproximadamente con su camioneta. Impacta sobre el costado izquierdo de su vehículo. El vehículo que lo choca, vuelca, era conducido por una mujer. Y se salvó de milagro. De hecho, todos nos enteramos a través de la cuenta oficial de Luis, de Luis Ventura, presidente de Apto. ¿En este iba Carlos? No, él iba en la camioneta. Este es el de la mujer. El de la mujer, exactamente. Pero igual Luis pone grande, se salvó de milagro. De milagro. De milagro. A ver las imágenes. Inclusive, a ver, creo que tiene... Ahora vamos a hablar con Carlos, pero tiene una fractura en uno de sus dedos. Un milagro. Que es lo único que le pasó como consecuencia del violento impacto recibido. Él venía en esta. En esta, exactamente. Así que si te parece... Estamos tratando de convulcarnos, pero todavía no podemos... Estamos enseñando el audio. Ustedes vieron últimamente la cantidad de autos que vuelcan, que se dan vuelta. Uno dice, pero ¿qué pasa? Bueno, lo que Ventura dijo, Carlos Ventura dijo, es que gracias a Dios la mujer iba sujeta del cinturón de su unidad. Porque si no, otro hubiera sido las consecuencias de este gran vida. Claro, obvio. Gracias a Dios, a ver, iba con el cinturón. Imagino yo que los primeros auxilios la deben haber derivado a un centro asistencial para hacerle las curaciones del momento. Pero lo que manifestó Ventura era eso. Que gracias a Dios iba con el cinturón. Es impresionante. Hay que usar el cinturón definitivamente. Eso no hay ninguna duda. A ver, vamos a ver el primer posteo de Luis Ventura que tiene que ver con esto, con su cuenta de Instagram. Hoy mi hermano Carlos el Flaco nació de nuevo. Dios no deja de protegernos, lo de hoy fue un milagro. Y la verdad que un milagro. Sí, sin duda alguna. Y la señora que habrá perdido el control, porque para darse vuelta así... No lo sabe, porque él lo único que reacciona es frente al impacto. No sabe qué le pudo haber pasado a esta mujer. Porque no hubo una situación... Además, para la americana vamos todos para el mismo lado. Claro, exactamente. Por eso él manifiesta que iba a 80 o 90 kilómetros y este coche iba bastante más rápido que él. Lo que él desconoce es por qué... Porque perdió... Porque perdió el control y lo impactó. Además lo agarró sobre su puerta, a la izquierda. Exacto. No se sabe si fue una falla mecánica o una mala maniobra. Una mala maniobra.